Artistas que nos acompañáis hoy, amigos y amigas, muchísimas gracias y bienvenidas a la inauguración de la exposición La Mujer a través del arte que ha organizado el Ayuntamiento de Valdepeñas con motivo de la conmemoración el próximo miércoles 8 de marzo del Día de la Mujer. Este año hemos querido dedicar los actos a la cultura y la mujer y comenzamos con esta exposición de pintura y escultura de artistas locales que tienen como temática la mujer y que podrá visitarse aquí en el Museo Municipal hasta el próximo 26 de marzo. Con esta muestra queremos visibilizar a la mujer en el arte. La Yoconda, Venus, Las Tres Gracias, La Gran Odalisca, La Maja Vestida y La Maja Desnuda, Las Señoritas de Aviñón o Marilyn por Andy Warhol, entre otras tantas mujeres famosas y desconocidas. Todas ellas protagonizan gran parte de las obras que cuelgan en los museos. Sin embargo, aunque las mujeres inundan los pasillos de todas las exposiciones artísticas como protagonistas de las piezas, las que todavía son ignoradas son las autoras. Entre tantas musas inspiradoras, tan pocas artistas y casi ni rastro de musos. La historia del arte comenzó a ser tildada de machista por movimientos sociales alrededor de todo el mundo que reclaman mayor presencia femenina en las galerías y museos. Movimientos que además sostienen que desde hace ya mucho tiempo es más fácil para una mujer entrar a un museo como una figura desnuda que como un artista con nombre femenino. En las colecciones del Museo del Prado, por ejemplo, hay 5.071 nombres de hombres artistas frente a 41 mujeres del siglo XVI al XX. 200 años han tenido que pasar para que el Prado dedique una exposición individual a un artista mujer, Clara Peters. Se podrían citar muchos ejemplos de grandes pintoras que gozan de gran capacidad, aunque la historia del arte no las ha reconocido. Destacan, por ejemplo, Sofobisna Anguissola, Catarina Van Gemessen o Lavinia Fontana. Artistas del XVI de las que nadie ha evocado, aunque fueron requeridas por reyes como Felipe II. La presencia de mujeres en las galerías de arte o museos en el siglo XX y XXI es muy eventual. Las guerrilla girls, grandes activistas en los años 80 en Estados Unidos, tenían como objetivo promocionar y reivindicar el papel de la mujer en el arte. Según ellas, la presencia de las féminas sigue siendo muy reducida. Un ejemplo es que en el Museo Metropolitano de Nueva York, únicamente el 5% de las obras son realizadas por mujeres y la presencia de la mujer está relegada a los desnudos. El 85% son femeninos. Con esta exposición queremos reivindicar a la mujer en el arte, no solo la mujer que vemos a través de los lienzos, a través de los óleos, a través de las esculturas, en bronce, en piedra o en otros materiales, sino a la mujer como autora, que se reconozca a la mujer como autora y que una firma en un cuadro, en una escultura, tenga el mismo prestigio, el mismo reconocimiento y la misma valoración, esté firmada por un hombre o esté firmada por una mujer. Mi agradecimiento hoy aquí a todos los artistas y las artistas de Valdepeñas que han participado en esta muestra y que tienen como musa a las mujeres. Reconocimiento también, no solo a las mujeres que han dado ese paso para ser artistas y para dibujar o pintar mujeres, sino también a los hombres que visibilizan a través de sus obras a las mujeres. Los artistas que han participado son Enrique Pedrero, Cidel Rojo, Goya Román, Josefa Anegas, Paz García, María José Barrios, Encarnita Ortiz, Javier III, Isabel López, David Bárcenas, Antonio del Coso, Esperanza López, Aurora Cid, Marisa Crespo, Carmen Muñoz, Sergio Alonso y José Lillo. Muchísimas gracias y que disfrutéis de esta muestra. Le cedo ya la palabra para que la inaugure y para que también nos cuente otra parte de este acto nuestro alcalde Jesús Martín. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias a los medios de comunicación por acudir a la convocatoria que le hemos cursado. Es obvio que sin el eje de transmisión de los medios de comunicación este acto se quedaría entre las 50 personas que aquí estamos y no trasladaría más allá. Y es muy importante no tanto visualizar a la mujer más allá del género como ser humano con sus capacidades que son iguales al dar de un hombre como el hecho de poder trasladar el mensaje a los que aquí no están hoy. Y eso sin los medios de comunicación no sería facible. En segundo lugar, quiero decirles que cuando hace tres lustros la política española inició una manera legislativa de visualizar a la mujer pues hubo pocas bromas, ¿no? Porque ya los partidos, líneas generales, empezaron a ponderar las listas cremalleras, etcétera, etcétera. Y aquello nos parecía irrisorio. De hecho, hay quien generaba cierta burla sobre el tema de por qué había que hacer la cremallera y por qué había que poner en los consejos de administración uno a uno, uno a uno. Y, claro, el argumento que entonces se utilizaba hoy ya en desuso afortunadamente es bueno, la mujer tiene que estar por sus capacidades, no por ser mujer, ya coño. Pero es que así, con ese discurso llevábamos veinte siglos y resulta que en los consejos de administración, por ejemplo, en los bancos, pues estaban cero a diez y en el mejor de los casos uno a diez. Hoy nos ha puesto un ejemplo Vanessa, que como es muy prudente me viene diciendo oye, tengo en el discurso esto, pero no sé si a lo mejor alguien se va a molestar porque hay pintores que se han servido de la mujer como musa y es que el discurso era que la inmensa mayoría de las pinturas que ponen en valor a la mujer la ponen como un desnudo, desde la Baja de Goya, bueno, a la musa prehistórica que hay, trescientos del Paleolítica, no me acuerdo de cuándo era la esta, ¿no? Y yo dije, no, no, bueno, esto hay que decirlo porque es la verdad, pero no para denunciarlo, sino para que pinten también hombres desnudos, no para que no dejen de pintar a las mujeres, sino que los hombres también tienen esa parte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo este esfuerzo, que es donde quería reconducir el mensaje que os quiero largar, más allá de la ironía que suscitó cuando nació, lo cierto y la verdad es que tres lustros después, quince años después, pues hoy la mujer es una obviedad que es mucho más visible de lo que lo ha sido en los últimos cien años. Hoy los políticos nos comprometemos en nuestra área de hombres a que hemos de contar al cincuenta por ciento con el área de la mujer, que además aporta no poco conocimiento. Yo ya he dicho en alguna ocasión, sirva como descripción, no como cumplido machista, que yo trabajo mucho mejor con mis concejalas que con mis concejales, porque mis concejales tienden a retarme, mientras que mis concejalas tienden a ayudarme. Supongo que ahí está también el plus ese de la lucha cainita entre Cain y Abel que la naturaleza genera. Por lo tanto, estos actos hay que seguir haciéndolos y, por lo tanto, también hay que trasladarles, sobre todo desde el mundo de la educación, una formación intelectual a los chavales, en este caso en género masculino, porque lamentablemente estamos viendo con la violencia de género y me sorprende mucho, me sorprende mucho, de que la inmensa mayoría de los chavales, en la última encuesta esta que ha hecho el Ministerio del Interior, el veinte por ciento de los chavales que no tienen más de veinte años ven normal subyugar a la mujer porque la entienden el sexo débil. Pero ¿cómo es posible? Pero es que el treinta por ciento ven normal pegar una cachetada, no que se la den a ellos, que la den a ellos para corregir no sé qué conductas y, lógicamente, eso o nace desde la educación en la escuela y desde el hogar o todo esto no va a servir nada más que para un testimonio que algo aporta pero que no corrige la gran necesidad a la que hoy las sociedades se enfrentan. Y es muy normal, es en las casas muy normal, de todavía gente de mi edad, mujeres de mi edad, madre de mi edad, porque el chaval trabaja y a lo mejor la chica no, si el chaval necesita algo la madre le diga a la chica anda atrásle que tu hermano viene cansado. ¿Qué coño viene cansado? Si necesita él el plato, vaya y lo busque. Porque cuando corregimos esas cosas desde el afecto y el amor estamos torciendo el afecto y el amor para generar en la psiquis del hombre un sentido de superioridad que puede degenerar en situaciones mucho más graves como las que estamos viendo. Así es que hay que seguir haciendo esto. Yo hago un llamamiento a los padres y a las madres a que lógicamente quiten su educación que obviamente no es la correcta, la acorrejan en sus hijos y quizá dentro de una generación no tendremos que tener las lamentables noticias cada tres días de que una mujer muere a mano de un hombre, además bajo el argumento de por amor. Que claro, ya es el mundo de Ionesco, ya es el absurdo, el absurdo. Por amor se ama, por amor no se mata. Dicho esto, la otra parte que quiero anunciaros, me vais a acompañar ahora todos y perdón por los micros, pero necesitamos estar frente al objeto que aquí nos trae. Como sabéis en la última exposición nacional, la exposición nacional dedicó un homenaje a Julio Hernández. Julio Hernández es junto con Venancio Blanco, junto con José Luis Sánchez y junto con Canogar posiblemente el cuarteto que desde el realismo a la funcionalidad de la escultura van a recoger el siglo XX. Julio tiene ya 90 años, para quien no sepa de lo que estamos hablando, porque le sirva de referencia, es un icono, de hecho, en frente del Teatro Español en Madrid, la gran escultura García Lorca, pues la hizo él y nos trajo una escultura que me explicó que era un trabajo de, cuando él estaba, ya han pasado 90 años, bueno, 70, entraría en la academia con 19 o 20, él hizo un trabajo de homenaje a su madre y que no ha podido conseguir colocar esa escultura para lo que él la concibió, que era en un sitio público en dirección a un mercado. Claro, claro, cuando me hizo la oferta, porque vio la de, conoce la colección de esculturas al aire libre, pues me hizo la oferta, yo sabía de lo que estaba hablando y aquí hay artistas que sabéis del nombre que estamos hablando y obviamente yo le dije que no teníamos en este momento capacidad para pagar una obra de Julio Hernández y él me dijo que no la regalaba, por un motivo que él iba a estar hoy aquí, pobrecito está enfermo, pero me ha dicho que no lo diga, así que no voy a decir el motivo de por qué la regala, ¿no?, de lo que dibuja la escultura, pero vamos a pagar lo que vale fundirla, que no es poco, y el transporte y colocarla, como al final esto cae siempre en el discurso impertinente de y cuánto vale, 45.000 euros, lo que vale el bronte. Así es que en esas condiciones hemos tenido que aceptar. Es una escultura, que ahora la vamos a ver, que no es un homenaje a la mujer. Yo quiero ponerle una placa que ponga Valdepeñas a sus madres, porque es el homenaje a nuestras madres, a esas mujeres, que no estando visibilizadas como hoy lo estáis las mujeres, afortunadamente, han soportado durante siglos el esfuerzo y el trabajo, no solamente de dar de comer a sus hijos, no solamente de mantener la familia, sino además de estar de pie, aun cuando estaban embarazadas. Y la escultura representa una mujer embarazada con un carrito de la compra de los años 40, dirección a lo que era. Así es que la escultura la quiero poner para que las generaciones venideras recuerden cómo una mala educación conducía a una mujer a ser no madre ni esposa, sino a ser esclava de sus hijos y de sus hombres. Y eso es lo que no tiene que volver, pero desde luego nuestras madres sí merecen ese homenaje. Y, por otro lado, una de las vereles que tenemos en el ayuntamiento, su padre sabéis que era Jesús el Droguero, el hombre debió querer mucho a su mujer, porque siempre que me veía, y ya hago una pequeña confesión pública, me decía, con las esculturas que has puesto y no las has puesto ninguna, a las madres, a las madres. Así que parece que los astros han confluido para que el escultor tenga un motivo emocional que lo lleva también a su madre, que durante 80 años no ha conseguido que nadie esté interesado en esa pieza, para que a su vez hubo una parte de la ciudadanía que no la demandara y que hoy la vayamos a poner. Lo suyo hubiera sido inaugurarla hoy, pero todo esto se ha movido muy deprisa desde septiembre aquí, y fundir una escultura de ese tamaño lleva su cosa, porque la escultura va a medir 220, más pedestal, es una mujer, en fin, para que sea la idea libre. La vamos a colocar, ya que tenemos a Juan Alcaire en la Plaza de la Constitución, esta la vamos a poner en la Plaza España, en la esquina, pero dentro de la Plaza del Sebastián, para situarnos camino en el mercado, lógicamente. Y yo creo que, además de incorporar un valor patrimonial y cerrar lo que ha sido la escultura del siglo XX con un nombre como Julio Hernández, pues estamos rindiéndole homenaje a las mujeres que nos hicieron y que posiblemente nunca se posicionaron en su reivindicación, sino que entendieron que eso es lo que tenían que hacer, y lo hicieron muy bien, pero eso es lo que tenían que hacer las madres hoy y más, y es dejar de ser esa mujer embarazada, puesta de pie, con el cargo de la compra, al servicio, única y exclusivamente no de la sociedad, sino de los hombres que de ella dependan. Así es que espero que guste, vamos a verla si queréis, y os vamos a enseñar un par de fotografías de cómo está la escayola o el poliespán, para que veáis el tamaño que va a tener, y en cuanto esté terminada la vamos a colocar, no vamos a buscar una cosa específica, pero espero que esté puesta antes de septiembre. Julio ya tiene 92 años, 93, y claro, no es un escultor, además con esa trayectoria de sabio al que se le pueda meter prisa. O sea, para un joven, hacer esa pieza posiblemente en dos meses lo hubiera terminado, pero él es un purista y la está haciendo con mucho más. Vamos a verla. Poco, porque veis el tamaño que va a ver, es un hombre bastante grande, porque uno se sienta como yo, como veis la estructura va a sacar la cabeza, cuando uno lo que quita de ver esta, pues, bueno, espero que os he explicado antes de lo que pasa, que os he explicado antes de lo que pasa, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.